Ya habiendo tomado los trámites de DNI para los vecinos de esta zona, trámites de actualización de DNI, cambios de domicilio, o trámites que tienen que ver con reposición o extravío de DNI. Así que bueno, el personal del registro civil ha estado apostado aquí, haciendo todos los trámites que son necesarios en este tipo de operativos. La mayoría de los trámites que se están registrando son actualizaciones de DNI de 5 años y de 14 años. Y este cronograma incluye distintos barrios de la ciudad de San Luis, de la ciudad de Villa Mercedes y localidades del interior de la provincia. Están a tiempo de poder iniciar el trámite relativo a su DNI, sobre todo también cuestiones que son relativas y necesarias para las vacunaciones, que se solicita siempre tener un DNI actualizado. Y bueno, en este caso, sobre todo los menores tienen que hacer los trámites de actualización de sus DNI, cuya actualización se realiza desde los 5 años de edad en un caso y con 14 años cumplidos para el caso de los adolescentes. El DNI llega por el correo argentino a su casa normalmente, como es siempre que se toma este tipo de trámites. La actividad comenzó este lunes y seguirá el martes en la localidad de Villa Mercedes, con una oficina en el ZUM del barrio San José, ubicado en la intersección de las calles Doctor Tallaferro y Soylo Concha. El miércoles 27 de octubre estarán presentes de nuevo en la ciudad capital, específicamente en el Club Sol de Mayo, en calle Constitución al 168. Día jueves será el turno de la Escuela Pública Autogestionada Nº 2, Puertas del Sol, en el barrio 142 Viviendas, Manzana 461. Y el viernes, el operativo se desplegará en las instalaciones del Colegio Nº 22, José Manuel Estrada, en la localidad de Unión. Las personas podrán gestionar la cédula por robo, pérdida o deterioro y también la actualización del nuevo ejemplar en menores de 5 y 14 años cumplidos. Uno de los requisitos para aquellas personas nacidas en otra provincia es que deben presentar el acta de nacimiento actualizada y legalizada por el lugar de origen.